¡Oh, chica! ¡Oh, chica! ¡Oh, chica! ¡Oh, chica! En su vida pública, el doctor hubo de enfrentar momentos difíciles, decisiones que involucraban a mucha gente, y en esa medida contó siempre con la colaboración decidida y valiente de amplios sectores de los potosinos. Generó la confianza de esos hombres y mujeres para juntos luchar por sus derechos de libertad, justicia y democracia.